La calidad de vida de quienes utilizan la Ruta 160 se ha visto disminuida debido a la gran congestión vehicular. Es por eso que algunos ven como potencial solución la Ruta Piedemonte, que fue licitada por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas a fines del 2023 y espera la adjudicación en diciembre de 2024. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, Bernardo Baeza, se refirió a la efectividad de esta ruta y solicitó aceleración en los procesos. El plazo para la ejecución de una obra de infraestructura como la Ruta Piedemonte fluctúa en estos momentos entre 6 y 11 años, por lo que es muy importante lograr que estos procesos sean más efectivos, más rápidos, para darle una respuesta adecuada a los vecinos antes del 2035, que sería en este caso. Cabe mencionar que en la primera etapa del proceso se ajustan detalles de ingeniería, luego se efectúa un estudio de impacto ambiental y si la calificación ambiental es favorable, empezaría la construcción de la Ruta Piedemonte en 2029.